Así es, nos encontramos, Esteban, en tribunales provinciales, en Córdoba. Esta es la operación, operación Aliados por la Infancia. Está ordenado por el ICACOPS. Esto es a nivel internacional, este operativo, donde hubo 16, hubo más detenidos a nivel, en todos los países. 43 en total. 43. Total. En 43. En Córdoba, 3 detenidos. Esta operación se lleva a cabo conjuntamente en todos los otros países también, porque hubo en Panamá, hubo en Brasil, hubo en Estados Unidos, hubo en Paraguay inclusive. ¿Cómo fue este operativo y estas detenciones en Córdoba? Primeramente, el operativo se inicia a través de este órgano ICACOPS, que es el encargado de hacer una fiscalización del tráfico de material de abuso sexual infantil. Una vez surgidas las alertas, determinan las jurisdicciones de cada uno de los países y delegan a los ámbitos judiciales y policiales para su investigación. Una vez determinado esto, se realizan las investigaciones y se diagraman los operativos para realizar. En Córdoba fue en el día de ayer cuatro barrios, lo que es Ampliación Rosedal, lo que es en el centro, lo que es Nueva Córdoba, y me estoy volviendo un bar. Nueva Córdoba y centro, y Tuizango, también tuvimos un domicilio allí. Y la ciudad de Villa Carlos Paz con dos allanamientos. Increíble, increíble este allanamiento, de esta locura realmente, que es el tráfico a través de lo que es el Torren, el Ares y demás de estos programas, con material pornográfico infantil. Y debido a eso, estas detenciones, esta gran operación a nivel internacional, aliados por la infancia. Gracias, Ariel Salio. Ahora vamos al pronóstico. Gracias.